Buenos días, miércoles 28 de diciembre de 2022, dos reapariciones posnavideñas. Luego de un prolongado silencio, el ex gobernador Rubén Costas volvió al ruedo político para lanzar lo que denominó la segunda era de los demócratas, en la que él continuará como líder y en cuya agenda el tema central será el pacto fiscal. Según Costas, se trata de un gran acuerdo nacional en el que el 50% de la recaudación tributaria quede para el Estado y el otro 50% vaya a regiones y municipios, lo que tendrá legitimidad y legalidad, permitiendo arrancarle al centralismo el despilfarro de recursos económicos, evitando así la corrupción. En la vereda del Frente, en plena resaca navideña, el gobernador Luis Fernando Camacho salió a sus redes con un mensaje grabado para advertir que en la próxima gestión impulsará el camino federal, supuestamente para unificar Bolivia y acabar con la pandemia del centralismo. Recurriendo a su habitual victimización y exacerbación de fantasmas como el supuesto irrespeto a Santa Cruz y a sus símbolos, el gobernador Camacho no dijo ni una sola palabra sobre su desempeño como gobernador, ni detalló qué proyectos de infraestructura o productivos emprendió este año y cuáles serán los que encarará en la gestión 2023. Luego de que el expresidente Evo Morales refiriera en su espacio radiofónico que muchas personas le comentaron que su situación económica actual no era de las mejores porque vendieron menos o porque no tenían en sus bolsillos los mismos recursos como hace unos años atrás, este martes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, le salió al cruce, aunque la autoridad del área no se refirió a fondo de la cuestión planteada por Morales, que es la recesión que sienten algunos sectores de la sociedad boliviana, se quedó más bien en la figura que usó el expresidente para matizar su comentario. Morales había referido que como señal del mal momento económico, este año ni petardos se habían escuchado reventar en la noche de Navidad. Montenegro refirió entonces que en sus años de economista nunca había oído que los petardos sean un indicador económico. En fin, pirotecnia de estos tiempos que termina siendo música para los oídos de la oposición. Tras nuevas detenciones, resurgen los bloqueos. Luego que la justicia determinara remitir a la cárcel a los presuntos autores de amasallamientos registrados en predios de la provincia de Guarayos, en señal de protestas, grupos de vecinos de esa zona decidieron bloquear la carretera que une Santa Cruz con Beni, a la altura de la comunidad Cerro Grande. La medida inició antes de la Navidad y recién este martes, gracias a la intervención de autoridades nacionales, se dio una breve tregua para que alrededor de 200 vehículos detenidos en el lugar puedan seguir viaje para luego reiniciar el bloqueo de la vía. Indicaron los funcionarios en el lugar que continúan apostando al diálogo para lograr despejar la vía, no descartando que de persistir la medida de fuerza se vean otras estrategias para garantizar la libre circulación por ese tramo carretero de la provincia de Guarayos. Por el TIPNIS, pero vía aérea. Luego de varias reuniones entre autoridades de los departamentos de Cochabamba y Beni, en las que se expresó el deseo y la necesidad de concretar esta importante carretera que atraviesa el corazón del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, este martes trajo novedades. José de la Fuente, secretario general de la Gobernación Cochabambina, señaló que el diseño de este camino debe ser de altura, no debe ser al ras de la superficie, porque ahí es donde se tienen los problemas ambientales y los conflictos con los derechos territoriales que podrían afectar a las comunidades del lugar. Según de la Fuente, se trata de una carretera necesaria y fundamental que sin tocar el TIPNIS permitirá una integración económica productiva, refiriendo como ejemplo que el Beni le vende a Cochabamba 400.000 cabezas de ganado al año y lo hace vía Santa Cruz, pero con esta carretera la carne llegaría de manera directa, abaratando los costos para beneficio de Cochabamba, mejorando los ingresos de los ganaderos benianos. Está previsto para el 19 de enero un nuevo encuentro entre autoridades de ambos departamentos para avanzar en este proyecto estratégico que será apoyado por el Gobierno Nacional tan pronto se alcance un acuerdo. Paro cívico castiga de nuevo a trabajadores. Aunque transcurrieron varias semanas de la finalización del paro de 36 días convocado por Camacho, Calvo y Cuellar, los efectos nocivos de dicha medida no cesan. Esta vez se informó desde el Ministerio de Trabajo que trabajadores de empresas cruceñas denunciaron que fueron descontados días de su vacación a cuenta del paro cívico cruceño, habiéndose registrado también intentos de despido en algunas empresas. La autoridad recordó que cualquier iniciativa empresarial que vaya en contra de los beneficios de los trabajadores, en este caso su vacación, es totalmente irregular y debe ser denunciada sin ningún temor por las y los empleados. Más platita para más viajes. Mientras el alcalde de La Paz Iván Arias se fue de viaje a coquetear con la dirigencia de una fuerza política cruceña, los funcionarios ediles redoblaron sus esfuerzos ayer martes para recordar a la población que este viernes 30 de diciembre a las 11 de la noche vence el plazo para que los contribuyentes en Mora puedan beneficiarse con la condonación del 100% de multas, intereses por impuestos de vehículos, bienes inmuebles y transferencias de las gestiones 2012 a 2021. Para facilitar estos pagos, se dispuso que las ventanillas atiendan en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta atender al último contribuyente que esté en la fila. Se recordó que además de las plataformas virtuales del municipio paseño, hay 7 puntos en la ciudad donde se puede recabar una pre-liquidación y de ese modo acortar el tiempo de espera en las cajas. En las plazas San Francisco, San Pedro, del Estudiante y Uyuni, Sudalcaldía Max Paredes, Nudovita y Calle 17 Dobrajes. Raibalizados Contrarreloj Comienza la cuenta regresiva para que los propietarios de vehículos que tengan vidrios polarizados o raibanizados de fábrica obtengan autorización emitida por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. Se ratificó hasta ayer que el plazo para ingresar los documentos respectivos para iniciar la gestión vencerá de manera indefectible este próximo sábado 31 de diciembre. Si bien este trámite comenzó a realizarse desde junio pasado, recién en días previos al vencimiento del plazo, se observó interminables filas de vehículos pugnando por recabar la roseta de autorización y así evitar la multa de 100 bolivianos, estipulada por cada vez que un vehículo con vidrio polarizados sea sorprendido sin la autorización de rigor. Se recomienda iniciar hasta antes de este 31 de diciembre el trámite a través de la página web estadodigital.mingobierno.go.bo.bo. Slash Revipol y de ese modo evitar sanciones y otros contratiempos. Ni la Navidad aplacó la brutalidad machista. Al rosario de feminicidios reportados entre la Nochebuena y Navidad, se sumó ayer el caso de Blanca Elena Guzmán Cortés, que fue asesinada por su pareja que la golpeó con un fierro hasta matarla. El nuevo feminicidio se registró en una vivienda del barrio 12 de octubre en Yapacaní, lugar donde fue hallado el cadáver ensangrentado de Blanca Elena luego de que su pareja, Juan Carlos O.M., la asesinara y se diera a la fuga. No obstante, el sospechoso del crimen fue interceptado por la policía en la localidad de Bulobulo cuando se trasladaba a Cochabamba, pasando a guardar detención a la espera de su audiencia cautelar. Blanca Elena Guzmán deja dos niñas en orfandad, una de dos y otra de nueve años. Feminicidios ya llegaron a 93. El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer reveló este martes que a poco de finalizar la gestión 2022 se contabilizó hasta la fecha al menos 130 menores de edad que quedaron huérfanos a causa de los 93 feminicidios registrados en todo el país. La responsable de la institución, Tania Sánchez, reveló además que durante este año hubo más de 46.000 denuncias de violencia intrafamiliar. Cabe recordar que a comienzos de diciembre, la Fiscalía y otras instancias estatales anunciaban con evidente entusiasmo que con 83 feminicidios registrados en 2022 se había bajado en 19% el registro del año pasado, producto de las tareas de prevención que se habrían realizado. Infelizmente, diciembre trajo consigo nuevos asesinatos que aminoran la brecha entre 2021 y 2022 y que pusieron de manifiesto que más allá de las estadísticas, los reales que el virus del macho o feminicida está atornillado en nuestra sociedad. En el mundo, el dólar no afloja en Argentina. En plena resaca postmundialista, la población argentina sufre los efectos de una nueva trepada de la cotización del dólar estadounidense. Luego de los acuerdos logrados con el FMI y la implementación de algunas medidas de ajuste cambiario, durante algunas semanas la cotización de la moneda en el mercado paralelo denominada dólar blue, se había mantenido con tendencia a la baja, bordeando los 300 pesos argentinos por cada dólar. Sin embargo, desde la finalización del Campeonato Mundial del Fútbol experimentó una vertiginosa subida diaria que este martes lo llevó a 234 pesos argentinos para la compra y a 346 pesos para la venta, estableciéndose con ese precio una brecha de 102% entre el dólar oficial y el del mercado paralelo. Todo esto a un par de días de que el FMI desembolsara a Argentina un nuevo préstamo, esta vez de 6 mil millones de dólares. Queda demostrado que el dólar es el juguete favorito de los grandes especuladores del vecino país y de sus amigos del fondo. Y en los deportes, la calicita vuelve a funcionar, con conocidos entrenadores y futbolistas que pasan de un club a otro, así se inició la pretemporada futbolera nacional. Las versiones más recientes vinculan a exfutbolistas de All We Ready con Palma Flor del Trópico, a saber, Alejandro Chumacero, Sergio Adrián y Rodrigo Ramallo, cuando no el propio Juan Carlos Arce. Por otro lado, se conoció de la salida del técnico paraguayo Pablo Godoy del banquillo de Universitario de Vinto, equipo que hace menos de dos semanas anunciaba en sus redes sociales que había renovado el vínculo con el estratega. Trascendió que Godoy tendría todo acordado para volver a dirigir a All We Ready, que hasta ahora confirmaba como su técnico a Óscar Villegas. En fin, la calecita de nuestro fútbol comenzó a girar y cuando eso pasa, sabemos que cualquier caso puede suceder.